... Un derrumbe incomunicó los sectores de Nuevo Jerusalén y el cafetal en el barrio París del municipio de Bello sobre la quebrada La Loca. Son en total 10 las viviendas las que están en peligro. La situación se agrava debido a que un poste que transporta más de 13 mil voltios amenaza con caer sobre las casas. Desde hace dos meses la historia es la misma. Con cada aguacero la quebrada La Loca se desborda afectando a todos los vecinos. La causa de los desbordamientos es el taponamiento causado por un botadero de basura aledaño al cauce. Como ven parte del solar se fue, el camino comunitario de las casas de acá atrás también. El aguacero de las últimas horas inundó 10 viviendas y dejó a varias de ellas en peligro de colapsar. Además, ocasionó la pérdida de la banca en un sector del barrio París en el municipio de Bello. Viene mucho el agua por todo el morro y se entra a las casas, pasa el arroyo por la sala de las casas. Adicionalmente, un poste de luz transportador de energía a 13 mil voltios, que solía estar sobre la zona donde se derrumbó la banca, podría caerse en cualquier momento sobre las viviendas. Es un descole de empresas públicas que han editado la intervención y hay un proyecto en EPM, falta que se proyete la obra. Hasta ahora no se tiene conocimiento sobre lo que va a ocurrir con las familias afectadas, que piden una intervención inmediata de EPM para solucionar el problema con el poste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!